El día de hoy Xiaomi anunció su nueva línea Redmi Note 12. El tema es que para explicar bien las diferencias entre estos nuevos equipos voy a tener que ir unos pasos para adelante y después volver hacia atrás al tope de línea porque es un poco complicado. Es decir, no es que dijeron bueno, este es el Lite, este es el Común y este es el Pro. Ahora es como que hay tres Pros y hay solo un Común y el Común es 5G y tiene algo que parece que es más que todos los otros. Para eso estamos haciendo el video. Arranquemos. Bueno, es así. Hay cuatro nuevos equipos. El Xiaomi Redmi Note 12 5G, el Redmi Note 12 Pro, el Pro Plus y después el Discovery Edition. Y después hay uno más pero es una versión especial para China que cambia la tapa y nada más. Entonces, empecemos por el Pro Común. Al final vamos a hablar acerca del estándar, o sea, el solo 12 5G. El Pro trae una pantalla Samsung OLED de 6,67 pulgadas con tasa de refresco máxima de 120 Hz y tasa de muestreo de 240, un brillo típico de 500 nits y en el modo de alto brillo, o sea, el HBM de 900. Tengan esto en cuenta porque va a volver a colación más adelante. Muy importante, este panel soporta reproducción de contenido HDR10, HDR10 Plus y también de Dolby Vision. Por ahora hay una sola versión de chip y es el Dimensity 1080 de MediaTek. La batería es de 5000 mAh con carga rápida hasta 67 watts y el cargador viene en la caja. Sistema de parlantes estéreo, ya que 3,5 milímetros, viene en versiones de 6 hasta 12 GB de memoria RAM y de 128 a 256 GB de almacenamiento interno. Y si bien veo que sigue estando, por suerte, el emisor infrarrojo, no encuentro almacenamiento expandible por microSD, así que tal vez se fue. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, sí, dual SIM por otro lado. Por último, el sistema de cámaras es el siguiente. Tenemos un sensor principal que es el IMX 766 de Sony de 50 megapíxeles. Este lente, por suerte, cuenta con estabilización óptica. Y creo que es la primera vez que un Redmi trae estabilización óptica. Así que, bien. Después tenemos una cámara con un lente ultra wide con un sensor de 8 megapíxeles, una cámara por separado macro de 2 megapíxeles y una cámara frontal de 16. Y me da gracia porque acá el nombre de los colores es bien simple. Azul, blanco, negro y púrpura. Chao. Ah, eso sí, un tema sobre el display. Xiaomi nos dice que la pantalla OLED es flexible y gracias a eso hicieron que el borde, o en realidad la pera del teléfono, tenga un espesor de 2,9 milímetros. Obviamente, lo quiero ver en persona. Pasemos entonces al Pro Plus, es decir, vamos un escalón más para arriba. Acá lo que cambia es principalmente el sistema de cámaras y algunas cositas en la batería y después, por supuesto, almacenamiento interno y demás. Entonces, las cámaras. La principal es de 200 megapíxeles con el sensor de Samsung HPX, con un tamaño de sensor de 1 sobre 1,4 pulgadas. Obviamente cuenta con estabilización óptica del lente también. Y después, todo lo otro sigue igual. O sea, tenemos la ultra wide, la macro y la frontal de 16 megapíxeles. O sea, los sensores acá parece que son exactamente los mismos. En el display tenemos también exactamente lo mismo, mismo chip, misma capacidad de batería de 5 miliampersora, pero la carga rápida acá es de 120 watts hypercharge y obviamente el cargador adentro de la caja. Tenemos versiones que arrancan en los 8 gigabytes de RAM y van hasta los 12 y tenemos solamente una versión de 256 gigabytes. Así que el Pro Plus viene bastante polenta. No es que le cambiaron solo una cosita y ya está. Ahora, eso sí, el peso es un poco mayor, 208,4 gramos contra los 187 del 12 Pro tradicional. Entonces, ¿dónde está la diferencia con el Discovery Edition alto disco de Dust Punk? Creo que es el mejor que sacaron. Pueden debatir abajo en los comentarios. Este teléfono está por encima del Pro Plus por más que no tenga Pro en su nombre. Las cámaras, el display y el chip siguen exactamente iguales. Y lo que cambia es que la capacidad de la batería baja un poquito de 5 mil a 4 mil 300 miliampersora, pero tenemos carga rápida hypercharge de 210 watts, que según Xiaomi carga el 100% de la batería en 9 minutos. Para esto, por supuesto, trabajaron sobre el sistema de refrigeración. Tiene también 3 chips de carga rápida de 100 watts cada uno, que están, según Xiaomi, distribuidos en un layout de ALA. Así que, ¿qué están? ¿Así? ¿O están como uno por encima del otro abriéndose? Estas son las cosas que me gustaría ver por dentro. Además, acá la batería es de doble celda, entonces no es lo mismo que la de 5 mil, solo que con un poco menos de capacidad y que se carga más rápido y ya está. Eso sí, 3 detalles importantes. Número 1, el cargador es del tipo GAN, lo cual significa que debería ser bastante chiquito para poder trabajar con semejante potencia. O sea, me interesa saber cuánto pesa y me interesa verlo, por supuesto, en persona. Y lamentablemente no tenemos muchas cosas que mostrarles porque no hubo un evento que podamos sacar de YouTube y, de hecho, fotos tenemos casi nada, así que lo lamento. No es que no buscamos o no quisimos, no hay. Después, el cable soporta hasta 10,5 amperes de intensidad de corriente, pero acá dicen que es una especificación personalizada, así que calculo que este cable va a ser exclusivo para este teléfono y para poder hacer uso de esta carga al máximo vamos a tener que sí o sí usar, obviamente, ese cargador, pero también ese cable, lo cual no me parece extraño ni fuera de toda lógica, teniendo en cuenta que es algo poco común. Y después, lo último, el Pro Plus viene con el chip de carga Surge P1. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de esto en la última presentación? Si no me equivoco, creo que los Xiaomi 12T. Bueno, parece que bajaron esa tecnología a este equipo de gama media, que además trae el cargador de 120 watts en la caja, como ya les dije, pero que también es del tipo GAN. Así que está bueno, porque están trabajando bastante sobre esto y que lo traigan en la gama media me parece buenísimo. De hecho, nos dicen que el Redmi Note 12 Pro con 67 watts carga el 50% en 15 minutos, lo cual tampoco está nada mal. Por alguna razón, acá hay solo una variante, es decir, el Discovery solo viene con 8 GB de RAM y 256 GB de audio interno, del tipo UFS 2.2 al igual que todos los otros. Pero, por supuesto, nos falta hablar acerca del Redmi Note 12 5G, que lo veo... raro. La pantalla parece ser la misma, o sea, mismo tamaño, 6.67, misma tasa de refresco máxima y demás, pero el brillo típico acá es de 450 nits y en realidad ellos nos dicen que el brillo pico acá es de 1200. No nos hablan acerca del HBM, por lo que acá nos están mostrando una cifra más alta, pero que en realidad comparado contra los otros no significa necesariamente mejor, porque hay que ver si el HBM llega a 900 en este mismo display, que parece que tiene una proporción de contraste incluso menor que la de los displays usados en los Pro y demás. Incluso no tiene soporte para reproducción de contenido de HDR10, HDR10 Plus ni Dolby Vision, así que debería ser otro panel. El chip acá pasa de MediaTek a un Qualcomm y es el Snapdragon 4 generación 1, no sabemos cómo rinde, no tenemos la menor idea porque nunca probamos uno, así que veremos qué onda. La carga rápida es hasta 33 watts y la batería sigue manteniéndose en 5000 mAh, por suerte. Tenemos un parlante, o sea que el sistema acá es mono, no es estéreo como en todos los otros. Hay jack 3,5 milímetros y arranca en 4 GB de memoria RAM, llega hasta 8, pasando por 6 en el medio y tenemos 128 o 256 GB de almacenamiento interno. Y tampoco veo un slot para microSD, pero sí el emisor infrarrojo. Sin embargo, me faltan las cámaras. Esto sí que es bien raro Xiaomi, la verdad es que no sé qué quisieron hacer, porque tira más para una versión light y hasta ni siquiera que otra cosa. Es así. La cámara principal es de 48 megapíxeles. Y ya está. O sea, tenemos una segunda cámara que es de 2 megapíxeles y solamente sirve para medir profundidad y que si vemos de atrás, el equipo parece que son dos grandes sensores o dos cámaras utilizables y en realidad no, hay una sola. O sea, es un teléfono con una sola cámara. ¡Qué raro! ¿Qué hicieron, chabón? No sé, o sea, una ultra wide, ponerme hueco y cosa. Van a decirnos obviamente que podés cropear de la principal, en realidad que es la única, para poder hacer un telefoto, pero no es óptico, así que no hay nada. Y tenemos por supuesto la frontal de 8 megapíxeles, así que... Es un equipo bastante recortado para ser un Xiaomi Redmi Note algo. No light, no recortado. Es decir, la versión estándar. Por lo que de todos estos, lo que a mí más me llama la atención es el Pro Plus. Y el Pro también, hasta ahí hay que ver qué onda la cámara. Ah, y ya que estamos, vieron que a Xiaomi le encanta largar cosas todo el tiempo. Lanzaron la Xiaomi Book Air de 13,3 pulgadas con pantalla OLED de Samsung también. El Smart Projector Pro que emite una pantalla hasta 120 pulgadas en 1080p. También un lavarropas con motor Direct Drive y tambor de 12 kilos de carga. Y una base larga basada en grafeno para calefaccionar una habitación y que simula llamas. Eso es lo que yo quiero ver. Vaya de lavarropas. Quiero ver eso de Xiaomi, que en realidad es de Mijia, que de una forma u otra es de Xiaomi. Así que, bueno, acá están las novedades sobre los Redmi Note 12. Me dirán abajo en los comentarios qué es lo que opinan. Si llegaron hasta acá o no se suscribieron, no sé qué es lo que están haciendo, suscríbanse al canal ahora mismo. Nos vemos muy pronto con más contenido. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos, lo cual es redundante. Pero bueno, hasta acá llegamos. Chau.